Cientos de comentarios ha recibido Yalicha Aparicio por su actuación en Roma, e incluso usuarios de redes sociales han debatido si es o no una buena actriz, pero ¿qué opina la primera actriz Patricia Reyes Espíndola de ella? De acuerdo a Grupo Fórmula, durante una entrevista para el programa, Ventaneando, la primera actriz dio su opinión sobre el trabajo de Yalicha en la famosa cinta, en la cual aseguró que la fama de Yalicha es breve, como un flash. Estas son todas las nominaciones a los premios Oscar. Asimismo se le cuestionó sobre si el motivo es falta de técnica o formación, a lo que la primera actriz contestó muy severamente. Sin embargo, Reyes Espíndola reconoció el logro de Yalicha Aparicio de poner en alto a México y su lugar de origen, Tlaxiaco, Oaxaca, y qué padre que ponga a México y a Oaxaca en alto, ella es del mismo pueblo donde abuelo, de Tlaxiaco, Oaxaca, y que me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco se habrá ese nivel, el reyes Espíndola no cree que él es apreció Hague Carrera en la actuación.